Vamos a cambiar de tema, otro crimen masivo se dio en Houston, Texas, Francisco Ropeso, un inmigrante mexicano, asesinó a cinco hondureños y se ha desatado ya por supuesto una enorme carcería policial en los Estados Unidos para dar con él. La posesión de armas en los Estados Unidos suma a otro oscuro y trágico episodio más en su historia. Texas fue el escenario de un nuevo tiroteo. Los hechos ocurrieron en el condado de San Jacinto, donde un hombre disparó en contra de sus vecinos. Todo inició cuando Francisco Ropesa, de origen mexicano, salió al jardín de su casa para realizar disparos al aire alrededor de las 23 horas. Sus vecinos le dijeron que dejara de hacerlo ya que el sonido estaba molestando. El enojo de Francisco Ropesa aumentó, por lo que con un rifle AR-15 se dirigió a la casa de sus vecinos que le habían reclamado para quitarles la vida. De acuerdo con Jeffrey Rivera, esposo de una de las víctimas, el responsable entró al domicilio con el arma y en estado de ebriedad. Minutos previos al tiroteo, las víctimas llamaron a la policía en por lo menos cinco ocasiones, pero atendieron la emergencia cuando ya se había consumado la tragedia. El FBI confirmó que las víctimas de nacionalidad hondureña fueron identificadas como Sonia Argentina Guzmán, de 25 años. Diana Velásquez Alvarado, de 21 años. Julissa Molina Rivera, de 31 años. José Jonathan Cázares, de 18 años. Y Daniel Enrique Lazo, de 8 años. Las autoridades han iniciado una intensa búsqueda con al menos 200 oficiales para localizar y detener a Francisco Ropesa. También hay una recompensa de alrededor de 80 mil dólares para quien proporcione información que pueda llevar a su captura. Medios estadounidenses señalan que Ropesa ha sido deportado en al menos cuatro ocasiones. La primera ocurrió en marzo de 2009, la segunda en septiembre del mismo año. La tercera fue en 2012, después de que estuvo arrestado por manejar en estado inconveniente. Mientras que su última deportación ocurrió en 2016, por lo que no está claro cuál es su estado migratorio actual o cuándo regresó a los Estados Unidos. La portación de armas, así como las detonaciones, son un tema que se ha normalizado con el paso de los años en algunas regiones de los Estados Unidos. Tanto que a veces, muchas de las personas no saben si se trata de detonaciones al aire o de un tiroteo más. De acuerdo con el canciller de Honduras, Enrique Reina, el consulado de su país en Houston, ya inició la comunicación con los familiares de las víctimas para ofrecer ayuda en caso de que se necesiten repatriar los cuerpos de las víctimas. ¡Gracias!